Bien, vamos a continuar con precipitaciones y pueden ser precipitaciones importantes, relevantes. Estaríamos esperando para este viernes precipitaciones del orden desde los 5 a 20 milímetros, así en promedio general. Pero también existe la posibilidad de chubascos y tormentas puntuales, que sí se nos pueden disparar un poquito más los acumulados puntuales en algunas zonas del estado. Esta característica está pronosticada prácticamente para la mayor parte de la entidad. En la región de la sierra los acumulados se nos pueden ir cercanos a los 50 milímetros o incluso podrían rebasar estos acumulados, aunque de forma muy puntual, no esperamos así generalizados. Ahora, esta probabilidad de precipitación relativamente importante se prolonga aproximadamente hasta el domingo. Es decir, estaríamos esperando lluvias también el sábado, más o menos en ese orden, y también el domingo. Ya para el lunes nos disminuye bastante la probabilidad, limitándose nada más a la cordillera de la sierra. Sin embargo, bueno, hay que estar pendientes porque estos pronósticos igual y pueden cambiar, hay que estar pendientes de las actualizaciones. ¿Pronóstico de lluvias para la Capitán CIE? Hay pronóstico de lluvia por las tardes y noches para este viernes, sábado y domingo.